¿Usted cree que haya un complot de repente para perjudicar su candidatura? Definitivamente. El candidato regional de Alianza para el Progreso, Mauricio Vila, sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez sus candidatos para la provincia de Satipo, Luis Nieva Santibáñez, y Mario Flores Chericente, en el distrito de San Martín de Pangoa, lo acusaron de conspirar contra ellos para que sean desembarcados de sus candidaturas. La actitud del señor Mauricio Vila, para empezar, si él no quiere trabajar, si él no quiere que mi persona... ¿Usted está culpabilizando directamente a Mauricio Vila? Es así, porque en la reunión que hemos sostenido en la ciudad de Lima, el señor Mauricio Vila, a través de su asesor, el señor Beri Quispe, mencionaron allá en Lima a la doctora Marisol Espinosa, que yo estaba siendo procesada por narcotráfico. Coincidentemente, el ciudadano que hace el pedido es de Huancayo, el tambo Huancayo. Definitivamente. El periodista de Satipo, Miguel Mateo, reveló documentos que le fueron cursados a César Acuña, líder del partido APP, en el que piden la destitución y o expulsión de estos dos candidatos. Eloy Rojas Balbín Natural del Tambo Huancayo es el autor del documento y señala a Nieva Santibáñez y Flores Chiricente por la comisión de los delitos de peculado doloso y tráfico ilícito de drogas. ¿Ese más dinero va a ser candidato? Yo pienso que no. ¿Usted también le había pedido dinero? No, a mí directamente no. Yo te digo una cosa. Si el señor Acuña, el presidente del partido, en la ciudad de Lima, dijo bien claro, si no tienen presupuesto por una campaña política, mejor den un paso al costado. Yo te hago una pregunta. ¿El señor Mauricio Vila, para quién trabaja? ¿Para el presidente Acuña o trabaja todavía para el gobernador regional? ¿Quién tiene sus candidatos? ¿Por qué? Ustedes tienen que acordarse que el señor Mauricio Vila trabajó con el señor Unchupay. Postuló con PPK para que sea candidato al Congreso. Según uno de los asesores de Lucho Nieva, esto se trataría de una patraña de parte de su adversario político, Miguel Garrito. Por su parte, el señor Mario Flores señaló ser inocente de toda acusación. Si fuera un buen político el señor Mauricio Vila, él hubiese bajado ya a la provincia de Satipo a reunirnos a todos los precandidatos a decirnos, ¿sabes qué, señores? Las cosas es así. Aquí se lleva a cabo una elección interna.